...porque ha ido a comprar a esa tienda de Ayedo. ¿O se más? No. ¿Cómo se me? No. Y el otro ya prepara la porra. ...porque... ...otra cosa. ¿No me importa si me he hecho un pey? ¿Entendiste? ¡Para que! ¡No me importa si me he hecho un pey! ¡No me importa si me he hecho un pey! ¡No me importa si me he hecho un pey! ¡Dónde está el pey! ¡Dónde está el pey! ¡Ey! ¡Ale, no! Abuso Esto se llama abuso Esto va para el Facebook Bilbaínos por el mundo Porque es una injusticia Y una madre Y una madre desesperada No la puedes tocar No me voy a callar Esto es injusto Esto no puede ser Ya volando Ya se ve Ya uye que viene Ahora baja mi los papeles De esa mano Si arriba No la puedes tocar Que es mujer Hija de puta Hija de puta Déjala de paz Es mujer No la puedes pegar Machista de mierda Machista ¿Por qué no la pegas? ¿Por qué la pegas? Estás grabando ¿Por qué la pegas? ¿Fue a él? Es mujer Machista de mierda Llama a la opulencia Machista de mierda Nos has matado ¿Por qué no llamas a la opulencia? Hija de puta Hija de puta Que está todo grabado Y os va a denunciar Está todo grabado Os vamos a denunciar Policía de mierda No se hace así Joder Está todo grabado Habéis pegado A una mujer Machista de mierda ¿Por qué no la pegas a la opulencia? Llamad a la puta Amulencia La mujer está en el suelo Machista Machista de mierda No tenéis derechos ¿Por qué te machas ahora? Llamad a la opulencia Llamad a la puta Amulencia Machista de mierda Machista de mierda ¿Por qué te machas a una mujer? ¿Por qué te machas a una puta mujer? ¿Quién quiere la ley? Te vamos a denunciar Está todo grabado Joder a una mujer No se hace así Nunca Tú Está grabado Está todo grabado Policía de mierda Si ayudáis Que ayudáis vosotros Una puta mierda De nuestra niña Estás pagando Todas Tu sueldo Lo estamos pagando Nosotras Hijos de puta Me cago en tu puta Tu sueldo Os lo pagamos Nosotras Vuestro sueldo Os lo paga la mujer De sueldo Que habéis pegado Y está grabado No podéis hacer eso Está todo grabado Os vamos a denunciar Mirad No llamáis a la opulencia Llamáis a la opulencia Llamáis a la opulencia ¡Hijos de puta! Policía de España ¡Fuera hijos de puta! Y una mujer Que no habéis pegado Vosotros No llamamos a la opulencia No llamamos a nada Ha sido el calvo Este ha pegado La mujer Este pega La mujer Está todo grabado Lo tengo grabado Con el móvil ¡Fuera hijo de puta! ¡Fuera! 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 Vosotros salís de aquí Tenéis trabajo Todos ¡Fuera! ¿Por qué pegáis a una mujer? ¡Una mujer no se pega! ¡No vale! ¡Todo está grabado! ¡Todo está grabado! ¡Todo está grabado! ¡Todo está grabado! ¡Esto no puede ser! ¡Han pegado a una mujer! ¡Policía de Bilbao Archancha! ¡Pegado a una mujer! ¡A una mujer! ¡Machistas! ¡Machistas! ¡Que no lleváis ni la ambulancia! ¡Que la habéis pegado vosotros! ¡Sólo defendió a su hijo! ¡No se ha pegado la mujer! ¡Este país a la mierda! ¡Si tú grabas, ¿tú qué grabas? ¡Que no se ha pegado! ¡Que no se puede enviar. ¡A lo vuelto, señores! ¡Que no hay derecho! ¡Que hoy allí que se paséis por los cojones! ¡Que no se ha pegado ya! ¡Que no se ha pegado ya! ¡Que no se ha pegado ya! ¡Que amenazas! ¡Que amenazas! ¡Que amenazas! ¡Han pegado ya! ¡Han�it! ¡Han agató! ¡Nos ha pegado ya! ¡Han pegado ya! ¡Han droga ya! ¡Han emelến a la gana! ¡No respetáis la ley! ¡No respetas la ley! ¡Te le corras por mambolla! ¡Hijos de puta! ¡Fuera! 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 ¡Te pagamos el sueldo! ¡El sueldo te lo pagan! ¡Eso! ¡¿Qué te pagas el sueldo? ¡¿Quién te lo pagan? ¡Se caga! ¡Eso! ¡Se cago en Dios! ¡Eso cago en Dios! ¡Eso cago en Dios! ¡Se cago en Dios! ¡Eso cago en Dios! ¡Eso cago en Dios! ¡A tu puta casa, hijo de puta! ¡Fuera! ¡A tu puta cosa! ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias.